Saludos a todos los santos de Dios, a los hombres y mujeres que un día el Señor tuvo en su generosidad y bondad a alcanzar por medio del Espíritu y nos hizo sus hijos. Eso debe provocar una profunda gratitud en nuestros corazones de saber que Dios nos ha escogido para su gloria y su alabanza. Quiero preguntar cuántos están contentos de ser hijos de Dios esta mañana. Amén. ¿De verdad que está contento? Amén. Qué bueno. Yo quiero darle gracias a Dios antes, reconocer que Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el autor, Él es el creador, el que sostiene nuestra vida y lo reconocemos en todos nuestros caminos porque la Escritura dice que cuando eso sucede, Él endereza. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y quiero darle gracias a Dios porque, especialmente por algo que está sucediendo en mi patria, dentro de muchas cosas tristes, dolorosas que ocurren en el país, pero ha estado lloviendo intensamente en nuestras ciudades, en gran parte del lugar donde vivimos y estamos felices y alegres, contentos porque sabemos que a pesar de nuestras infidelidades, de nuestra maldad, del deseo perpetuo de alejarnos de Él, Él aún en el juicio se acuerda de la misericordia. Ustedes no saben, o algunos tal vez no saben lo difícil que es vivir en un lugar donde no llueve. ¿Sí? Y mi hija me mandó un video ayer y estaba lloviendo a la antigua, así estaba lloviendo como estaban abriendo la llave del cielo, cayendo agua en abundancia, en abundancia, en abundancia, vientos y cortes de luz y una serie de cosas que era como era antiguamente y nuestros hijos no habían visto esas cosas, nuestros nietos tampoco habían sido testigos de esas nubes llenas y cargadas de agua. Nosotros las veíamos que pasaban, pero no caía agua. Y hoy vemos que está cayendo y una señal más de que Dios nunca, nunca nos abandona, nunca nos deja de lado. Él se acuerda de que somos polvo y que somos hombres, que no tenemos capacidad de soportar esas cosas. Y bueno, quisiera darle gracias a Dios públicamente por esa muestra una vez más de su generosidad. Y todos pensamos que es normal que llueva. Te das cuenta que no es normal hasta que deja de llover. Todos sentimos como normal que haya comida en nuestras mesas. ¿Hasta qué? Hasta que te das cuenta que no es normal. Pareciera ser natural. Los hombres le dan gracias a la Madre naturaleza. Nosotros le damos gracias al Creador, aquel que abre cielos y los cierra. Cuando Dios cierra, cuando Dios cierra, dígalo fuerte. Y cuando Dios abre, eso es así. Cuando Dios abre, nadie. Recuerden ustedes que el arca, de hecho nunca fue el arca de Noé. Nosotros predicamos el arca de Noé. Pero no fue una idea de Noé. No es que Noé dijo, como voy a vivir tantos años, me voy a entretener en algo, voy a hacer un barco. No, no fue así. Dios le mostró un arca. Y la única razón porque el arca, no se hundió, no se hundió, es porque aunque la construyó Noé, la diseñó Dios. Porque Dios le dio las medidas, los materiales, la forma. Así que todo lo que Dios hace tiene la capacidad de permanecer. Por eso la Escritura dice, por eso la Escritura dice, que el que es de Dios permanece. Todo lo de Dios tiene permanencia. Lo del hombre se destruye, se agota, se echa a perder, se envejece. Pero el que es de Dios permanece. Entonces usted ve una señal en gente que es de Dios, es la permanencia. Más allá de todas las adversidades que vivamos, lo que es de Dios tiene el poder de la permanencia. Entonces, por esa razón el arca no se hundió, porque Dios la sostuvo. Tenía la capacidad de flotar, porque Dios le dijo las medidas, las formas como él tenía que hacerlo. Y Noé, al igual que nosotros, fue un hombre obediente. No sé, yo parece que estoy, espero no, que no, perdiendo la audición. Yo dije esto, Noé, al igual que nosotros, fue un hombre obediente. Yo sé por qué mucha gente no dice amén. Porque no siempre somos obedientes, ¿verdad? Es más, hay más desobediencia que obediencia. Y hemos aprendido a través de nuestro pastor que la obediencia facilita el propósito. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tener hijos? Levante por favor la mano. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tener hijos obedientes? Todos, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos gusta ser obedientes? Ya por ahí muchas manos quedaron abajo, ¿verdad? Porque no nos gusta la... Nosotros somos hijos de desobediencia. La obediencia, diga conmigo por favor, la obediencia se aprende. Pastor, ore por mí para que sea más obediente. Yo puedo orar hasta el día del juicio final y usted no va a ser más obediente porque yo le oré. La obediencia se aprende. Por eso Dios nos puso en un hogar con unos padres. Ese es el primer lugar donde nosotros aprendemos a obedecer. Y en la iglesia es un lugar perfecto para aprender a obedecer. Por eso cuando a ustedes le dicen, no lleve a sus niños antes que la clase comience, todos se quedan aquí sentados. Por eso cuando nos dicen, por favor estaciónense acá, nosotros obedecemos inmediatamente. Con una alegría, con un gozo. ¿Por qué se ríen? Porque no siempre hacemos, no siempre obedecemos las instrucciones. Si nosotros obedeciésemos las instrucciones, sería muy fácil el trabajo de los diáconos. Sería muy sencillo el trabajo de nuestros hermanos que están en transportación, ¿verdad? ¿O no? Si todos nosotros fuésemos obedientes constantemente, el trabajo sería muy sencillo. Pero hay personas que no vinieron al culto esta mañana, que todavía no terminan la instrucción y ya salen corriendo a hacerla. ¿No les pasa eso a ustedes acá? No, no, por eso dije que eso no pasa. Hay personas que todavía no termina el pastor de dar una instrucción y ya salieron corriendo desesperados a hacerlo y de repente van en el camino y todavía, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que dijo, qué es lo que dijo? Entonces yo siempre le pregunto a mi hermano, ¿dónde usted estaba cuando yo estaba dando la instrucción? ¿A dónde andaba? Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude en este día y siempre para que seamos hijos obedientes. Dice la Escritura, en el Libro de los Hebreos, que Jesús, por lo que padeció, este es un texto que a mí me costó mucho entender, que Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, aún Jesús tuvo que aprender a obedecer, como si Jesús tuviera la capacidad de ser desobediente, imagínate. Si Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, nosotros generalmente aprendemos más en medio del dolor que en medio de la alegría. ¿Verdad que sí? Nos cuesta aprender en la alegría. Que Dios nos ayude. Por favor, Juan, capítulo 15. Vamos a continuar hoy con el tema del gozo. Estamos alegres, ¿verdad? Estamos llenos de gozo, ¿verdad? Amén. Mire, el viernes por la noche, yo me acosté como a las 1 y 30 de la madrugada. Y cuando cenó el reloj a las 5 y 30 de la mañana, por allí, del día sábado, yo tenía un gozo para levantarme, hermano. Un gozo exultante, desbordante. Yo quería tomar el teléfono y tirarlo lejos, pero después me acordé que me costó caro. Entonces lo dejé ahí y me levanté. Mi hermano, de verdad, déjeme graficarle cómo iba para el baño. Así iba para el baño. Pasó tan rápido la noche que parece que me acosté y me desperté para ir a la oración de las 6 de la mañana. Podría haberme quedado acostado, descansando, pero ¿sabe qué sentí? Esto. Que me perdía una gran bendición al no estar. Primero. Segundo. Me perdía una tremenda oportunidad de que Dios renovara mis fuerzas para que se cumpliese lo que dice el profeta, que Dios da esfuerzo alcanzado y renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Es decir, una de las cosas que siempre nos enseña nuestro pastor es vivir la palabra. Vivirla. Y vivirla no siempre será en las mejores condiciones. Nosotros tenemos que entender que el único que tiene la capacidad de renovar nuestra fuerza se llama Dios. No es una cama. No es una cama. Es Dios. Él da esfuerzo alcanzado y renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y yo quería vivir la palabra. Me levanté, puse mi mejor cara con la mejor sonrisa que tenía y me fui a la oración. Escuche. Me senté un momento y empezaron los acordes de la adoración y la alabanza y yo tuve un vislumbre de algo extraordinario. No puedo explicar qué me sucedió ayer en la madrugada. Pero de momento, así se fueron. El cansancio. Se fue el sueño. Se fue la pereza. Instantáneamente me puse a adorar al Señor. Tuvimos un tiempo precioso ayer por la mañana. Dios me ministró, me dio nueva fuerza, sopló aliento de vida, inspiró mi corazón para seguir adelante. Pero no escuché a un ángel. No fue un quirubino de los 24 ancianos. No bajó nadie de ellos a hablarme, sino que fue su espíritu. Algo sucedió a mi ser, adentro. Que me hizo pensar y ser un hombre agradecido con Dios. Tremenda oportunidad hubiese pasado a dejar de largo solo porque me sentía cansado. Vi la mano de Dios renovando mi ser, inspirándome, llenando mi ser de su espíritu. Yo casi toda la adoración tuve mucho tiempo ahí, en el suelo ahí, arrodillado, ministrando el corazón de Dios y Dios ministrando mi corazón. Fue una cosa gloriosa. No lo puedo explicar en palabras. Yo sé que los... Usted que ha tenido experiencia profunda con Dios sabe de lo que estoy hablando. Imagínese si por mi flojera me quedo acostado. Todo lo que me pierdo. Todo lo que me hubiese perdido. Mis hermanos, las oportunidades pasan por nuestra vista y de pronto, por estar distraídos, las perdemos. Dicen las Escrituras, tiempos y oportunidades acontecen a todos. Yo doy gracias a Dios porque Dios puso el deseo. Él provocó el hacer como el querer por su buena voluntad. Dice, ¿por qué no me pasan esas cosas a mí? Dice alguien. No tengo idea, pero solo yo fui, obedecí. No tenía ninguna razón para levantarme tan temprano. Podía haberme quedado acostado. Pero ¿sabe qué? Yo entiendo que mi sí debe ser sí. Si dije que sí, ahí estoy. No quiero servir a Dios por obligación. No quiero servir a Dios por una imposición. Yo quiero servir a Dios porque lo amo. Y esto no me hace mejor que nadie si no me hace más dependiente de Dios. Porque cuando decimos y enseñamos y predicamos que hay que depender de Dios, vamos a tener que depender de Dios. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, capítulo 15, versos 10 y 11 de Juan. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido o, como dice esta versión, su gozo sea perfecto. El gozo perfecto, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, el gozo no tiene que ver con circunstancias externas. El gozo depende de mi comunión con Dios, de mi relación, de mi intimidad con Dios. Pudiera no tener nada en mi bolsillo y ser un hombre lleno de gozo. Pudiera haber todo oscuro, todo nublado, pero el gozo podría permanecer en mi vida porque tiene que ver con una persona. Por eso, cuando nosotros le pedimos a algo, a Dios, Dios no nos da cosas, Dios nos da a alguien, Dios nos dio a una persona llamada Jesucristo y en Cristo estamos completos, en Cristo está el pléroma, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ese Señor vive dentro de nosotros, nosotros estamos perfectos en Cristo. Entonces, usted no vino a la iglesia a buscar algo, a buscar algo, usted trajo a alguien porque cuando termine esta reunión, usted se va a su casa, el Señor se va con usted, no lo deje aquí, lléveselo y donde quiera que usted vaya, va a ir con Él y mientras duerme, Él está ahí. No está muy convencido parece esta mañana, pero es así. Entonces, si nuestro ser está satisfecho en Cristo, nos aprenderemos a regocijar en el Señor. No importa la situación, si quitamos nuestra mirada de Cristo, entonces el gozo empieza a desaparecer de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a mirar más las circunstancias, las situaciones, una hermana se acercó a mí y me pidió que orara por ella por su columna y yo le conté esto, se lo dije a usted de hace dos años atrás, un médico me examinó y me dijo, Señor, usted se tiene que operar porque si no usted va a quedar en silla de ruedas. Eso fue hace cuatro años atrás. Cuatro años atrás, un médico me diagnosticó y me dijo, usted tiene que operarse si no va a quedar en silla de ruedas. Inmediatamente me golpeó mi alma y llegué a mi hogar desesperado, con tristeza. Mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Y yo no le quería contar pero tarde o temprano se lo iba a tener que contar así que se lo conté. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Orar para reprender porque lo que el médico me dijo no fue un diagnóstico, el médico me dio una sentencia. Y el médico no puede darte sentencia, el médico lo que hace es diagnostica. El que tiene siempre en cualquier circunstancia la última palabra es Dios. Siempre, siempre, siempre Dios tiene la última palabra. Han pasado cuatro años y todos los días al levantarme digo, estoy sano por tu palabra. camino por tu palabra, vivo por tu palabra, me sustento en tu palabra, me sostengo en tu palabra, me aferro a tu palabra, vivo en tu palabra. Lo que el médico dijo fue un diagnóstico. Y cuando fui a otro médico, otro médico que no es cristiano, que no es evangélico, que es un doctor, mire lo que me dijo después él de hacerme una serie de exámenes, me dijo, a ti te enfermaron con las palabras. Si lo dijo Dios, va a suceder lo que dijo Dios. Por eso debo procurar siempre escuchar lo que Dios está diciendo. Escuchar lo que Dios está hablando. dice Hebreos que Dios nos ha hablado en el Hijo. Es interesante, es importante entender lo que estamos escuchando. Si nosotros escuchamos a los profetas del desastre, es decir, los agoreros de la televisión y todo eso, hermanos, nos vamos a enfermar. vamos a terminar atribulados, vamos a estar desesperados, vamos a cerrar la mano, no vamos a salir a ninguna parte, vamos a andar todos escondidos, llenos de temores, llenos de miedos, llenos de ansiedades. Pero como oró nuestro pastor Marcos, nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, la luz no se puede poner debajo de un almud, no se puede esconder, la sal no sirve dentro del salero, queridos hermanos. Cuando usted se va a comer un buen barbecue a algún lugar por allí, va a cenar y entonces usted ve toda esa cena rica, pero al probarla no tiene sal, usted dice aquí falta sal, pero cuando prueba y tiene sal, usted no dice que sabrosa estaba la sal, sino dice que sabrosa estaba la comida, pero cuando no hay sal, inmediatamente se da cuenta, así pasa cuando los hijos de Dios no están donde deben estar, cuando nosotros escondemos nuestra luz y porque escondemos nuestra luz por miedo, por temores y la mayoría de los miedos y los temores son cosas infundadas por el enemigo, por eso es que nosotros necesitamos recuperar el valor de la palabra en nuestros corazones, el valor de las escrituras, dice la palabra de Dios que cuando Dios quiso peces le habló al mar, cuando Dios quiso árboles le habló a la tierra, cuando dice Él habló y lo que habló existió, produzca la tierra y que hizo la tierra que hizo la tierra fue diga conmigo fue obediente fue obediente al mandato de Dios Dios dijo produzca las aguas peces y que produjeron las aguas peces produzca la tierra y que produjo la tierra lo que Dios habló por eso cuando yo sé cuando Dios le habla a alguien porque yo sé porque soy inteligente no, no, no hermano no soy inteligente simplemente veo el fruto ¿sabe por qué yo sé sin ser agricultor que estoy frente a un árbol de naranja o un árbol de manzana o frente a un mango ¿sabe por qué lo sé? en mi país no se produce mango pero yo sé por qué cuando estoy frente a un árbol de mango ¿sabe por qué? porque veo el fruto no tengo que inventarlo y Jesús dijo que si nosotros permanecemos en él y él en nosotros ¿qué es lo que va a haber? fruto o se puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca o sea el fruto es la manifestación de la existencia el fruto es la manifestación es lo que usted ve de alguien que dice creer ¿quiere saber cómo es alguien? tome su auto invítelo y vayan a dar una vuelta y usted va a conocer a esa persona ¿sabe cuándo la va a conocer? cuando comience a hablar déjelos hablar y mientras más habla más lo conoce una persona para usted es misteriosa si no habla nada mientras más habla por eso necesitamos que Dios nos siga hablando pero también necesitamos ser obediente al precepto del Señor a lo que el Señor nos mande ¿sí? entonces el Señor les escribe aquí y les dice estas cosas si ustedes guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor yo les aseguro que para que estas cosas se las digo se las dejo establecidas para que mi gozo mi gozo esté en ustedes querido hermano el gozo no es tener una personalidad chispeante burbujeante optimista el gozo no tiene que ver con ser feliz porque la vida la diseño usted a su manera el gozo no se trata de ir por la vida con una actitud ingenua viendo el vaso medio lleno el gozo tiene que ver con a quien conocemos en medio de la debilidad en medio de las dificultades podemos estar llenos de gozo mientras el pastor marco oraba y hablaba sobre la humillación yo les he dicho varias veces a usted que la verdadera humillación nos lleva al arrepentimiento el arrepentimiento nos lleva a la restauración y la restauración nos lleva al gozo es decir que el gozo es fruto del espíritu es fruto de una actitud es fruto de tener una relación con alguien de tener una relación con el Señor es entender cuando fuimos salvos porque mucha gente no entiende mucho la salvación porque no tiene idea de lo que costó la salvación porque muchas veces pensamos que como no asesinamos a nadie no violamos a nadie no asaltamos a nadie nos creemos mejores que el resto y esa es una situación que muchos cristianos nos ha afectado creernos superior o mejores al resto de las personas y no nos damos cuenta que si no fuera por Dios nosotros estaríamos en esa o en peores condiciones no nos damos cuenta lo que significa estar lejos de Dios porque todavía no tenemos la conciencia de lo que produce el pecado lo que provoca el pecado en el corazón del hombre la separación nuestra era tan lejos estamos lejanos apartados no había nada de Dios en nosotros teníamos lo único que nos esperaba era una horrenda expectación de juicio por eso que hay gente que no disfruta de su salvación no se goza de saber que es salvo no se regocija que su nombre esté escrito en el libro de la vida no se regocija en saber que se es hijo de Dios que todos y cada uno de nuestros pecados fueron borrados y perdonados y olvidados para siempre el caminar con una conciencia limpia libre el saber que la comida que me voy a comer más tarde esa la puso Dios en mi mesa no es el fruto de mi habilidad la ropa que me he visto Dios me la dio el carro que conduzco Dios me lo dio él me dio la fuerza él me abrió una puerta de trabajo pero pastor yo voy a pagar todos los meses el list si pero quien te dio el trabajo para reunir esos recursos quien le abrió la matriz a usted para que fuera madre quien le dio la fuerza al espermio para que fecundara el óvulo fue Dios nuestra nación se dio cuenta que no era no era natural que lloviera durante 12 años hasta que empezaron a darse cuenta que empieza a faltar el agua es un acto de la generosidad de Dios estar vivo caminar ver sentir gustar olfatear tocar tener familia tener hijos tener esposo tener esposo ser abuelo ser padre ser tío ser hermano tener alguien a quien abrazar alguien con quien reír y alguien con quien llorar todo es un acto de la generosidad de nuestro Dios y eso debe provocar gozo en nuestro corazón que somos el objeto del amor de Dios aleluya el gozo es algo que está a nivel del espíritu algo glorioso es un deleite profundo en una persona llamada llamada Jesucristo no es una emoción pasajera el gozo no puede ser extinguido apagado por las circunstancias de la vida no debe serlo Pablo en una cárcel no tenía ninguna razón para sentirse gozoso ni para escribir acerca del gozo y sin embargo lo hizo es un gozo que Dios da mayor y más fuerte que cualquier problema el profeta Habacuc lo leyó nuestro pastor lo recordó nuestro pastor Vicente el domingo pasado Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18 tratemos de aprendernos este texto de memoria especialmente cuando no estamos viviendo circunstancias fáciles cuando un hijo se nos pone complicado se nos revela cuando las cosas están mal Habacuc escribe aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales es decir todo oscuro todo nublado nada produciendo todo lo que son en nuestro sustento dice las escrituras que más sigue diciendo con todo con todo con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación con todo cuando todo está oscuro y no tiene ninguna razón hay que usar la fe yo sé que mi Redentor vive yo sé que el Dios que sirvo puede sanarme tiene el poder para sanarme y si así no lo hiciera seguiré creyendo que Dios tiene el poder para mantenerme sano yo sé que el Dios a quien sirvo puede abrirme una puerta de trabajo y si no lo tengo hasta el día de hoy no faltará alimento en mi casa porque sé que Dios es bueno porque sé que Dios es generoso porque sé que de alguna manera Dios traerá lo que necesito para vivir el gozo no es esclavo de las circunstancias miren lo que dice Juan 16 22 Juan 16 22 aleluya ay precioso como dijo alguien por ahí siento la presencia de Dios dice también Jesús hablando con sus discípulos también vosotros ahora tenéis tenéis tristeza porque tenían tristeza porque el Señor se iba pero mire lo que le dice pero os volveré os volveré aleluya tres años caminando con sus maestros y ahora el maestro se va a ir y sus corazones se llenan de tristeza se llenan de tristeza es como cuando nosotros tenemos que tomar el avión para Chile nuestros ojos se humedecen cuando vamos en las alturas decimos Dios bendiga Nueva York Dios bendiga Estados Unidos esta tierra que nos cobijó por todos estos días muchas veces nos vamos llorando muchas veces cuando nuestro pastor ha ido al país nosotros íbamos con mi esposa a despedirlo y yo por dos o tres horas no hablaba porque no podía hablar me embargaba la emoción la tristeza porque me iba a separar de mi amado pastor Radamés me quedaba llorando pero sabe lo que sabía que algún día lo iba a volver a abrazar y una de las cosas que más extraño que no esté aquí es poder darle un buen abrazo si yo como hombre puedo sentir eso imagínense lo que sentían los discípulos con Jesús con el autor y creador de la vida con aquel que vivieron vieron hacer milagros sanidades portentos resucitar muertos multiplicar panes y peces Jesús les dice me voy era el motivo de la tristeza pero les hace una promesa pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y escuche y nadie diga conmigo nadie quitará nuestro gozo hay que estar en la piel hay que tratar de meterse en la historia en el hecho que está ocurriendo allí cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos hay que tratarse de poner en el momento porque nosotros de repente podemos leerlo así también vosotros tenéis tristeza pero se volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo así no tiene ningún sentido verdad pero cuando tú le das lo que estaba sucediendo en qué momento de su vida cuando logramos situarnos en la situación ponernos en la posición en el momento que ellos estaban viviendo tiene distinto sentido verdad ellos amaban al maestro y el maestro lo amaba a ellos y Jesús le dice tranquilo no los voy a dejar huérfanos enviaré otro consolador que hermoso es mi Dios ocupado hasta de los últimos detalles el Dios que yo sirvo es Dios bueno siempre no importa si me toca llorar mi hermano querido escuche lo siguiente si perdemos el gozo podría ser una señal de que tu servicio al Señor ya no es un acto de adoración sino una imposición y una obligación todo lo que hagamos para Dios te parezca grande o pequeño debe ser hecho con gozo como le dije a usted mi mamá me decía vaya a comprar y con la cara llena de risa parece que algo sabía mi mamá el gozo del Señor nos protege de servir a Dios por razones equivocadas nosotros servimos a Dios por la única razón que debe servir un hombre a Dios porque lo ama no hay otra razón para servir a Dios no importa lo que sea que hagamos te puede parecer grande o pequeño pero siempre característica fundamental del servicio genuino a Dios es el gozo hacer las cosas con gozo te tocó estar en el parqueo hazlo con gozo te tocó apalear nieve cuando venga ni siquiera se las quiero recordar porque ustedes la quieren lejos hazlo con gozo porque si no no podemos volver religiosos y mira mi hermano nadie está exento de volverse un religioso nadie absolutamente nadie ni el hombre más elevado que tenga la mayor posición en el mundo espiritual está exento de perder su gozo de su servicio a Dios y volverse a hacerlo porque hay que hacerlo por obligación por rutina todos a nosotros nos puede pasar esto el gozo entonces nos protege de volvernos religiosos el gozo nos va a proteger también de cuando venga la tentación a nuestra vida saber que somos hijos de Dios saber que somos hombres de Dios dijo un escritor cristiano el gozo en el Señor te guardará de los placeres vacíos que el tentador utiliza como carnada el enemigo siempre va a querer que nosotros nos desviemos siempre que quitemos nuestra mirada de Dios y lo pongamos en las cosas temporales nosotros los hombres pensamos mucho en la temporalidad pensamos en cosas temporales nos cuesta pensar en cosas eternas pensamos más y gran cantidad de horas trabajamos para las cosas temporales usamos pocas horas para cosas eternas porque las temporales se ven de hecho somos seducidos por las cosas temporales por eso Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o serán añadidas el conflicto surge en que en general nosotros los seres humanos trabajamos más por las añadiduras que por el reino cuántas de las cosas que nosotros hacemos obedecen al reino y cuántas de las que hacemos o trabajamos obedecen a las añadiduras como nos ha enseñado nuestro pastor si nosotros nos ocupamos del reino Dios se ocupa de nuestras necesidades cuántas de las cosas en las que nos hemos involucrado nunca le preguntamos a Dios si era su plan si era su propósito cuántas si nosotros chequeamos hacemos una lista de todo lo que estamos haciendo si eso está Dios incorporado está involucrado en eso está comprometido por eso viene el afán por eso viene la ansiedad por eso viene la preocupación la preocupación es ocupación anticipada preocupación ocupación anticipada ¿sabe cuánta gente está estresada en el mundo? mi hermano querido hace muchos años atrás yo empecé con un dolor de cabeza aquí sobre esta parte de la cabeza y me dolía muchísimo yo no suelo sufrir dolor de cabeza y me empezó un peso en la cabeza un peso un peso y teníamos que viajar a Córdoba Argentina con mi esposa tomamos el bus cruzamos la cordillera llegamos a Mendoza y ese dolor no se iba no se iba lloraba 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 y no se iba estuve estuve dos días en Mendoza luego me fui a la ciudad de Córdoba y en la noche una de las noches estando acostado el corazón me palpitaba tanto que yo sentía que el corazón se salía de mi pecho yo pensé que me iba a morir entonces una hermana de la iglesia donde yo estaba trabajaba en el hospital en la ciudad de Córdoba y me llevaron al cardiólogo y a un médico y me empezaron a hacer análisis placas examen de sangre enzimas cardíacas y una serie de cosas mi esposa estaba afuera sentada estuvo ocho horas afuera sentada sin saber donde yo estaba yo adentro me visitaba médico me atendía médico me sacaban sangre me hacían esto me hablaban conmigo y todo después de ocho horas cambiaron el turno médico así que vinieron otros médicos a enterarse del caso cuando como a las nueve horas por allí de estar internado viene el médico y me dice señor usted está sano su problema es que usted está estresado y me dijo el nivel de estrés que usted tiene es como que si usted fuera dueño de la toyora y que le acaban de informar que quebró o de la Ford para que se entienda mejor acá y que me produjo el estrés el corre-corre todo el día todo el día corriendo de la mañana a la noche no comía tranquilo no dormía tranquilo dormía sobresaltado tenía pesadillas ¿por qué? porque cuando uno es pastor es como un padre está atento de sus hijos y entendí que el único que puede resolverle los problemas al hombre se llama Dios no Andrés González tuve que internalizar entender que yo soy siervo de Dios y que el responsable de sanar es Dios yo sé que estamos en plataformas que salen a distintos países pero quiero hablarle a mis consiervos los pastores usted no es Dios para resolverle los problemas a la gente llévelos a Dios eso no significa que no sea empático que sea un déspota un tirano y no se ocupe de la gente pero hay que llevar la gente a Dios al mismo Dios que usted acude me pasaba horas y horas y horas atendiendo a gente y un consejo para mis hermanos cristianos en las naciones y aquí en esta nación no abusen de su pastor porque a veces frente a todos los conflictos queremos que esté el pastor el pastor todo el mundo quiere el pastor el pastor el pastor pero el pastor es un hombre que se cansa que se agota que tiene sueños que tiene familia que tiene hijos que tiene nietos que necesita descansar necesita un pastor por años por años ¿sabe usted cuántos pastores mueren al año de ataque al corazón por las ansiedades y las preocupaciones? cargas que cargas que Dios nunca quiso que llevaran le estoy hablando como pastor no debemos abusar de la esposa de los esposos de los hijos ¿sabe lo que provoca el abuso? es el desconocimiento del propósito para que Dios te dio una esposa para que Dios te dio un esposo para que Dios nos dio hijo para que Dios nos dio pastores cuando hay desconocimiento del propósito de Dios para que esas personas se provoca el abuso por ejemplo usted tiene un carro un carro de carga y entonces usted le pone dice carga máxima tres mil kilos no sé si usted lo puede traducir a libras y usted le pone cinco mil kilos ¿qué cree usted que va a pasar con su carro? entonces usted y yo desconociendo el peso máximo de carga decimos este carro es malo no el carro no es malo estoy dando haciendo un abuso de él estoy abusando de él y entonces al estar abusando tiene menos vida útil tiene más posibilidades de dañarse por eso cuando los muchachos están de novio y el muchacho no entiende para que Dios le dio una novia la abusa la puede golpear la puede abusar psicológicamente es una señal que inmediatamente tiene que terminar por esas y muchas otras cosas se nos va el gozo ¿ustedes saben cuántos pastores renuncian en las naciones a su pastorado porque están agotados rendidos fundidos porque muchas veces la gente de las iglesias no entiende cuál es la función de un pastor porque muchas veces los hijos no entienden cuál es la función de los padres o muchas veces los padres no entienden cuáles son las funciones de los hijos un hijo una hija puede ayudarte a cuidar un momento a tus hijos pero no es responsabilidad de los hijos de cuidar de sus hermanos es responsabilidad de los padres nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro propósito porque la obediencia a ese propósito facilita que se cumple el plan de Dios en nuestras vidas los abusos nos hacen perder el gozo si un hermano está allá afuera en el parqueo considérelo respételo haga lo que él le dice porque está haciéndolo por su bien y no le estoy hablando a nuestra congregación le estoy hablando a todas las congregaciones donde hay automóviles y la gente se estaciona porque nos faltan los porfiados los tercos los obstinados que se quieren estacionar como ellos quieren aquí estoy viviendo en un país libre aquí yo me puedo estacionar donde yo quiera yo a veces los llamo y le digo venga usted no me haría eso a mí porque se lo hace a su hermano no sea abusivo él tiene una autoridad que yo le delegué y yo le digo a mis hermanos si alguien te quiere tú no te hagas problema llámalo llámalo a la oficina venga a hablar conmigo yo lo digo así fuerte de esta manera pero puedo parecer un tirano pero no lo soy simplemente trato de que el orden el cuidado la consideración que debemos tener los unos con los otros el respeto te gusta que te respeten respeta la regla de oro trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti hijos respeten honren a sus padres para Satanás es muy complicado tentar a un creyente lleno del gozo porque él tiene en el gozo de su Señor no está en el gozo de las cosas temporales porque ese hombre tiene la mirada en Cristo Cristo es la fuente de su gozo entonces ¿qué le puede ofrecer el mundo si él ya está lleno de Cristo? ¿qué cosa el mundo te puede sustituir al gozo del Señor? puede reemplazar el gozo del Señor el gozo de la salvación el gozo de ser hijo de Dios el gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida el gozo de saber que Cristo vive dentro de mí ¿qué cosa me puede reemplazar eso? un creyente gozoso ya está más que satisfecho con Cristo si estás lleno de Cristo ¿qué más necesitas? si en Cristo lo tenemos todo o no lo cantamos si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor está linda la canción ¿verdad? pero vamos a la vidiera vamos a la tienda vamos al mor y no estoy diciendo que eso sea malo pero creer que eso va a llenar tu corazón tu ser interno tu espíritu es ser muy ingenuo lo de Dios es eterno lo demás es temporal linda la camisa es nueva preciosa pero una vez que la lave dejó de ser nueva lindo el automóvil que nos compramos saliste del dealer ya no vale lo mismo que cuando lo compraste ¿verdad? porque son temporales por eso por eso la escritura dice que hay que poner la mirada en las cosas de arriba porque las de arriba son eternas las de abajo son temporales ese cuerpo tan hermoso que usted tiene estilizado esa figura extraordinaria un día hermano la gravedad va a ser su trabajo la gravedad el moro el chivo la pupusa todo va a ser su para mis hermanos peruanos el lomo salteado el ají de gallina para los chilenos que estén escuchando por allí todas nuestras comidas van a ser su efecto significa pastor que no hay que cuidarlo significa que no hay que comer hermano cuando coma disfrute mira le dio el gozo inmediatamente a la iglesia cuando hablar de comida es gozarse ¿verdad? ay me comí cinco mil calorías ay me comí dos mil ay reprende el señor al diablo como dice como dice mi pastor Sebastián el diablo me quiere debilitado Jesús dijo para que mi gozo sea cumplido yo los voy a volver a ver y nadie les va a quitar el gozo nadie debe quitarnos el gozo de ser hijos de Dios de ser ministros del señor de ser hombres de la palabra de ser salvos mientras mayor comprensión tenga de quien es Dios más lo disfrutaré mientras más sepa quien es Dios más voy a disfrutar a Dios mientras más conozca su obra potente poderosa todo suficiente única más disfrutaré de mi salvación disfrutaré de mi Dios la mejor guerra espiritual que yo puedo hacer al enemigo es someterme a Dios obedecer a Dios porque el enemigo también sabe cuando está frente a un hombre de Dios y un hombre sujeto a Dios los desobedientes son fáciles presas del enemigo los hombres sujetos son más difíciles para el enemigo por eso Jesús dijo estas palabras el diablo no tiene nada en mi por donde le buscara por donde le buscara no lo iba a hallar no iba a hallar falla no iba a hallar falta por donde lo buscara lo buscó él personalmente en el desierto lo buscó a través de los escribas lo buscó a través de los fariseos lo buscó a través de los romanos y no hallaron ningún pecado en él perfecto por eso la mejor guerra espiritual que tú puedes hacer es ser sujeto es ser obediente es ser sumiso a la voz de nuestro Dios y a las personas que Dios puso sobre nosotros hay que estar satisfecho en Cristo que esa sea nuestra prioridad número uno y cuando estamos regocijados en el Señor y estamos en Cristo tendremos la seguridad y la fortaleza para luchar contra todo lo malo que el Señor nos sature de su presencia nos inunde de su amor y de su gracia y en él hallaremos paz como dice la canción puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas reír aun con tu mundo hecho pedazo el Señor guiará tus pasos puedes tener paz en la tormenta aleluya aleluya el apóstol Pablo se enfocó en cosas que también deberíamos enfocarnos nosotros número uno en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús que mi mayor anhelo sea conocer a Dios que mi mayor anhelo sea conocer a Dios quien es él conocer sus obras conocer su poder conocer su sabiduría su gracia su favor su bondad su compasión su misericordia su sensibilidad su ternura conocerlo a él las escrituras dicen que el hombre si en algo ha de alabarse es en conocer a Dios temer a Dios y darle honra conocer a Dios y ser conocido por Dios cuando los hijos de Seba quisieron echar fuera un demonio ellos lo echaban en el nombre del Dios que predicaba Pablo ¿lo recuerdan? y los demonios le respondieron y dijeron nosotros sabemos que él es Pablo pero usted no los conoce ni su abuela y terminaron desnudo ¿verdad? en el nombre del Dios que predica Pablo y los demonios dijeron si, si, si nosotros sabemos que él es Pablo sabemos que él es Jesús pero usted no lo conoce nadie conocer a Dios pero nadie puede conocer a Dios si el Espíritu si el Espíritu no lo trae a ese conocimiento Jesús dijo nadie puede venir al Padre nadie puede venir a mí si el Padre no se lo da démosle gracias a Dios que un día por la bendita gracia de nuestro Dios él nos abrió los ojos y nos hizo entender y nos trajo a la revelación porque si no nosotros estaríamos perdidos igual que el resto hermano querido dígame que de especial había en nosotros para que Dios fijase sus ojos en nosotros a veces yo hago oraciones medias torpes en realidad la mayoría de las veces porque como es de pedir como conviene no lo sabemos ahora si usted me dice pastor que usted le pediría a Dios yo tengo una lista larga por aquí de cosas que le puedo sacar un rollo de cosas que me gustaría pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús dijo yo tengo una comida que vosotros no sabéis le habían dicho al Señor Señor cómese hace tarde y Él le dijo no, no yo ya comí maestro ¿cuánto debimos comer? dijo no es que yo tengo una comida que ustedes no la conocen los discípulos peleando te decían oye ¿tú le trajiste comida al maestro? no y tú tampoco Juan Andrés ¿tú le fueron trajeron un loncher para el maestro? y Jesús les tuvo que aclarar les dijo muchachos la comida que yo como no es la comida que ustedes comen mi comida mi sustento mi alimento lo que me da vigor lo que me da fuerza para cumplir lo que Dios tiene es hacer la voluntad del que me envió porque cuando hablaron de comida ¿con qué asociaría usted comida? ¿con qué asociaríamos nosotros comida? ¿con un par de mesas arregladas? ¿con las ollas y las bandejas trayendo la comida ¿verdad? o no pastor Vicente con un rico chicharrón de dieta ¿verdad? lo asociaríamos con eso ¿verdad? con cosas comestibles pero Jesús le eleva la mirada y le dice muchachos mi comida no tiene que ver con cosas que ustedes comen mi comida es hacer la voluntad del que me envió poniendo la mirada en las cosas de arriba porque las de aquí abajo son temporales son temporales amados se van a terminar pastor entonces no vamos a trabajar no, no, no tampoco usted ponga palabras en mi boca no, 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 no vaya a trabajar mañana cuando suene el reloj temprano usted levántese con gozo con alegría y diga ay otra vez tengo que ir a trabajar que pena que usted tenga trabajo que triste que usted tenga trabajo que terrible tener trabajo hermano ¿sabe usted cuanta gente necesita trabajo? ay otra vez tener que ir a trabajar que horroroso ¿verdad? ¿por qué no mejor le decimos señor gracias porque tengo un trabajo y con este trabajo yo puedo mantener mi familia dame la fuerza señor para este día te voy a honrar en este trabajo señor te voy a honrar no gano mucho pero voy a ser fiel yo le dije a mi hijo él estaba trabajando muy sacrificado con mucha fuerza y ganaba muy poco dinero yo siempre le dije sé fiel sé fiel no trabajes por dinero porque no hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que tú haces porque nadie te puede pagar por la creatividad por el talento por el corazón que le pones a hacer lo que haces ¿qué valor le daría a usted cuando ve a alguien trabajar con emoción con esfuerzo con dedicación? no hay dinero el hombre le puso un valor a tu hora de trabajo pero esa hora de trabajo el valor que le dio tu jefe tu manager a esa hora de trabajo es el mismo valor que Dios le da a esa hora de trabajo entonces la solución la plantea el apóstol dice trabaja para Dios trabaja para Dios pinta para Dios cocina para Dios cría hijos para Dios atiende gente para Dios conduce un transporte para Dios trabaja para para lo que trabaje trabajalo para Dios amén él es el dueño de todo trabaja para Dios si vas a criar hijos críalos para Dios por eso tu diezmo tu diezmo es para Dios no es para el pastor es para Dios tu ofrenda para quien es para Dios nuestro cántico pastor Juan para quien se lo dirigimos muchachos mis hermanos que están en la alabanza a quien dirigimos los instrumentos musicales la alabanza fue para Dios y no por una recompensa sino porque lo amamos mis hermanos diáconos que llegaron temprano aquí los que vinieron a limpiar ayer para que le hicieron la limpieza esta no fue para Dios servir a Dios dicen las escrituras con alegría con gozo así esté solo en una oficina así nadie te reconozca cuando usted sale a trabajar en la mañana a su trabajo no creo que estén todos sus hijitos formados y dicen papito gracias por ir a trabajar Dios te bendiga Dios te cuide y cuando tú vuelves la tarde no hay unas manitos gigantes diciendo alabío alabao alabim bombao el papá el papá no hay nadie hermano usted llega solo a ver si tiene que cocinarse usted perdón por mis hermanos que están traduciendo voy a ser más lento excuse me ¿sabe por qué usted hace todo ese esfuerzo? porque ama a su familia mire hay dos cosas que me gustan hacer a mí mirar número uno como nuestros hijos comen ellos comen todo lo que yo no puedo comer comen ellos y engordo yo mi hijo cuando estaba pequeño él bajaba a las dos de la madrugada yo sentía nosotros vivíamos una casa de dos pisos él bajaba yo sentía que alguien caminaba y yo usted sabe cuando usted siente a alguien caminar en casa y dice puede ser un ladrón entonces yo valientemente le decía a mi esposa amor baja a ver tú yo me armaba yo me armaba de valor y bajaba mi hijo con una bandeja con un litro de jugo un litro dos de la mañana un litro de jugo si hubiera sido de fruta ok pero era un jugo en sobre no sé si aquí se venden jugos en sobre instantáneo los vates un sandwich con queso jamón aguacate lechuga y tomate una cosa grande así y con ketchup ketchup es muy importante el ketchup mayonesa y todas esas cosas así un sandwich yo como eso hermano no me levanto en una semana de la gastroenteritis el hombre allí 14 años 15 años comiendo eso a las 2 de la mañana tú puedes verlo y yo lo que iba mirando decía y hermano cuando comía le brillaban los ojos de comer yo miro aquí el año pasado fuimos alguien nos invitó y fuimos de alguna parte y me dijo pastor usted quiere comer yo a lo más me como un sandwich de turkey ya delgadito plain pero vi una hamburguesa hermano y la hamburguesa me llamaba y me decía ese sabor a grasa quemada yo dije bueno que le hace el agua al pescado no le hace nada me comí esa hamburguesa hermano Dios mío anduve como 4 días con sabor a grasa en mi boca yo dije wow madre mía quien me mandó a comer número uno es lo que más me gusta mirar como los muchachos comen hermano uno pensaría que a los gente Yoshai a lo mejor ni come uno lo ve tan delgado este hermano dice yo yo voy a hablar con Dagoberto con Susi que le den comida de este niño hermano de verdad a veces los delgados comen más que un remordimiento hermano mira esto verlos comer me produce alegría número 2 verlos dormir sin afán sin preocupación duermen hermano estos hijos adolescentes son capaces de dormir 16, 18 horas y uno dice guarda sueño hermano guarda sueño para otro día papás que tienen hijos adolescentes no están enfermos es normal están creciendo le estoy diciendo que esto no es para hacerlos reír sino graficarlos en las cosas que me producen gozo alegría ahora tú te imaginas no tener alimentos para comer no te provocaría ningún gozo ninguna alegría por eso Pablo está enfocado es decir mi enfoque es es la excelencia del conocimiento de Cristo que yo sepa quien es Dios que sepa que el que me provee me sustenta me sostiene me alimenta me guarda me cuida me protege es Dios mientras yo más sepa cómo funciona Dios cómo piensa Dios cómo actúa Dios mejor lo disfrutaré a Él eso es lo que Pablo tiene en su corazón yo con el mayor amor gastaré de lo mío propio y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas aunque amándoos más yo sea amado menos el conocimiento de Dios te va a traer un gozo inusitado un gozo desbordante saber que como Dios actúa que Dios siempre a pesar de todas las circunstancias adversas Dios tiene el control de eso el conocimiento del Hijo de Dios las personas piensan que cuando uno predica si uno tiene todo resuelto está todo alegre está todo busy está todo ready está todo ok y no es así muchas veces nos paramos aquí con dolores con penas con tristeza con sentimientos encontrados pero sabemos que aquel que venimos a servirle es digno por eso mi querido hermano mi querida hermana a los que nos están viendo en los medios o los que lo van a ver escuche nosotros debemos prepararnos para reuniones como esta porque no queremos porque no queremos venir a darle una reunión cansada agotada somnolienta queremos venir a darle lo mejor a Dios porque Dios siempre nos ha dado lo mejor para eso tenemos que prepararnos preparar la reunión preparar este tiempo prepararnos el salmo 119 versículo 77 mire lo que dice salmo 119 versículo 77 dice la la escritura vengan a mí tus misericordias porque tu ley es mi delicia es mi gozo es mi regocijo porque sé que todo lo que Dios escribió lo escribió para mi bien la primera carta a los corintios capítulo 10 que le ruego que después usted lo lea en su casa nos dice que todo eso que está escrito lo dejó Dios para nuestro beneficio porque está haciendo una comparación con Israel las cosas que le sucedieron a Israel para que a nosotros no nos acontezca lo mismo cuando usted y yo vemos que algún hermano se ha alejado de Dios o se ha se ha enfriado como en nuestra jerga evangélica ¿verdad? es una señal para nosotros que no nos puede pasar lo mismo porque el hermano se alejó o porque se se enfrió en las cosas de Dios algo pasó empezó a mirar a la gente empezó a mirar las circunstancias empezó a ver situaciones que hizo que se alejara no lo juzgo pero es una señal para mí como dice una vieja canción solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra los animales nunca Mark Twain dice esto que una un gato se sube sobre una estufa y la estufa está encendida ese gato nunca más se volverá a subir a esa estufa aunque ésta esté apagada si nosotros empezamos a ver síntomas de tibieza espiritual no será el tiempo que chequeemos nuestro altar si está prendido el altar si está encendido el altar o se nos apagó el fuego porque donde hay cenizas es porque algún día hubo un fuego encendido y el responsable de mantener el fuego encendido soy yo no es el pastor Juan no es los ministros de alabanza no solo los músicos la persona responsable de mantener un fuego encendido soy yo usted no puede encender un altar por mí yo tengo que encender el altar yo tengo que sacar las cenizas y volver a encenderlo necesitamos como iglesia volver a encender el fuego el fuego ahí humillado delante de Dios sustentado por Dios como dice las escrituras en el libro de cantar ven susténtame con pasas y con manzanas hablemos de amores oh si el me besara con los besos de su boca está diciendo si me besara con su palabra que su palabra me sustente que su palabra me sostenga que su palabra me sane que su palabra me proteja que su palabra me vivifique por eso Pablo habla de la excelencia no de cualquier conocimiento sino la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Pablo se mantuvo enfocado en eso en la excelencia del conocimiento de conocer a Dios de saber como el actúa de hacer una lectura correcta de lo que estamos viviendo en este tiempo con esto de la pandemia con esto de los gobiernos con esta de las leyes que se están queriendo imponer mi hermano nunca mire la iglesia donde más crece en el mundo entero la iglesia que crece más en el mundo entero es la iglesia perseguida porque en los países libres no abogamos para que venga persecución no, 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 no no estoy llamando la persecución lo que estoy diciendo es que donde más se prohíbe es donde más crece la iglesia es impresionante los reportes de países que son totalitarios países tiránicos países donde está prohibido leer las escrituras y dicen que la Biblia es un libro de fantasía si la Biblia es un libro de fantasía ¿por qué tanta gente quiere leerla? si la Biblia es un libro de mitología ¿por qué tanta gente es transformado por la lectura de la palabra? ¿por qué está prohibida en tantas naciones si es un libro de mitología? porque los gobernantes saben que esa palabra es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene el poder de transformar de cambiar a las personas hacerlas nuevas tener un nuevo horizonte un nuevo destino mucha gente piensa que le hace un favor a Dios viniendo al culto Pablo estaba enfocado en conseguir en lograr la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús segunda cosa en la que Pablo estaba enfocado es en ganar a Cristo y ser hallado en Él Pablo escribe diciendo no teniendo la justicia propia que se basa en la ley sino la que se adquiere por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios y se basa en la fe ser hallado en Cristo ser hallado en Cristo Romanos capítulo 5 verso 2 enfocados 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 ¿qué significa alguien enfocado? alguien que no mire enfocado significa cuando usted ha visto que ahí a los caballos le ponen unas anteojeras aquí y ellos no miran para ninguna parte sino para el frente como dice el libro de los hebreos puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe porque cuando vienen las desviaciones cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios y empezamos a mirar las circunstancias como Pedro vio las olas cuando empezamos a ver para otro lado cuando empezamos a mirar para otras cosas nos desenfocamos dice ¿por quién también? por Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios es decir ser hallado en Él usted sabe que para graficarlo la humanidad ve Dios la humanidad ve los casi 7 mil millones de personas ¿verdad? y aquí en esta nación por lo menos en Nueva York usted ve de todos los colores razas portes y de todo ¿verdad? es el mundo en una ciudad ahora cuando Dios mira nos ve solo dos personas aunque somos individuales y Dios los conoce pero solo ve si estás en Adán o estás en Cristo si estamos en Adán estamos muertos si estamos en Cristo estamos vivos si estamos en Adán nos ve pecadores destituidos de la gloria de Dios ajenos a la vida de Dios pero si nos ve en Cristo nos ve justos perfectos santos apartados del mal llenos de bondad llenos de misericordia llenos de compasión perfectos ¿por qué? ¿por mí? no sino porque vive dentro de mí Cristo entonces cuando nos mira a nosotros y si estoy en Cristo ve a su Hijo en nosotros ¿a quién está mirando Dios esta mañana? ¿a su Hijo o a nosotros? ¿está viendo a Adán o está viendo a su Hijo Jesucristo por eso Pablo dice ser hallado en Él no mi propia justicia sino la justicia que es por la fe la fe de Cristo la justicia de Cristo Dios cuando me mira en Cristo me ve justo Dios cuando me mira y ve a su Hijo me ve justo me ve santo me ve perfecto apartado del mal pero si me ve en Adán me ve todo lo malo lo sucio lo vil lo ruin pero si me ve en su Hijo ve al Hijo en mí por eso no yo sino Él entonces Pablo dice yo quiero ser hallado en Él ese es mi deseo ser hallado en Cristo que cuando el Padre venga ve al Hijo ve al Hijo en mí por eso el gozo no depende de las circunstancias depende de quien vive dentro de mí y este Cristo que vive dentro de mí que me reside que me preside ese Cristo quiere fluir a través de mí de tal manera que cuando toque a alguien no sea yo quien lo toque sea la mano poderosa de mi Dios que cuando le hable a alguien no sea yo el que le hable sino sea el Cristo que habita en mí fluyendo en su palabra para otro que cuando ore sea el Cristo que vive en mí orando por otros bendiciendo a otros nos cuesta vernos así pero así es la fe ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí ese Cristo vive dentro de nosotros entonces Pablo tiene el deseo el enfoque de ser hallado ganar a Cristo y ser hallado en Él de tal manera que cuando el Padre mire mire a su Hijo en nosotros cuando lo vea usted dice ahí está mi Hijo este es mi Hijo en quien tengo complacencia ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que se va a ser la ley dice Pablo sino la que tenemos por medio de la fe en Cristo la justicia que viene y procede de Dios y se va a ser la fe pregunto para ir concluyendo usted cree que Cristo lo perdonó totalmente usted cree que Cristo eliminó todos nuestros pecados de una vez y para siempre usted cree que Dios el Señor hizo posible que la separación que nos separaba la pará intermedia fue votada y que ahora nosotros tenemos acceso como dice el libro de los hebreos acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestra alma cree usted que cuando se arrodilla o cuando se levanta sus manos cree que usted está frente a Dios que ya no hay barrera no hay impedimento no hay cortina no hay nada que nos impida estar en la presencia de Dios pero no solo aquí sino también en nuestra casa en el automóvil en el trabajo en la universidad Aleluya lo voy a dejar ahí si el Señor permite to be continued cuál era el enfoque del apóstol en qué estaba enfocado él déjeme leerle otros textos y terminamos Aleluya nos ayuda el Señor este día y cada día nos ayuda el Señor mire hermano quiero preguntar lo siguiente que esté registrado que esté registrado que haya un registro en la Biblia cuántas veces habló Abel chequee su software chequee cuántas veces usted escucha un diálogo de Abel con alguien ustedes todos me miran a mí pero es es ver alguna hay alguna hay alguna forma por ahí alguna palabra lo ve usted por ahí hay alguna palabra que Abel haya pronunciado que esté escrita no hay ni una sola palabra de Abel en la escritura sin embargo Caín lo asesina y Caín de Caín se habla pero Abel hablaba en una forma diferente mira escucha como habla Abel Génesis 4.10 mira como habló Abel la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra extraordinario extraordinario ¿no? porque la sangre tiene voz la sangre le grita a Dios la sangre se escucha en el cielo entendiendo esto el escritor de los hebreos dice Hebreos 12.24 a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel si la sangre de Abel hablaba ¿cómo habla la sangre de Cristo? Jesús crucificado en la cruz derramando su sangre Él hace esta oración y le dice Padre perdónalos la sangre perdonó a Caín perdonó a Pedro Pedro perdona a Judas perdona a Dan y Eva Jesús dice perdónalo a todos sin excepción incluyéndote a ti incluyéndome a mí ¿cómo no será digno nuestro Dios de que lo adoremos de que levantemos nuestra voz y levantemos y levantemos nuestras manos y exaltemos aquel que vive por los siglos de los siglos nos ponemos de pie por favor dígame que otras razones necesitamos para manifestar este voz en gratitud a nuestro Dios la sangre de Jesús Aleluya mi hermano Aleluya bendito sea el Señor nuestro Dios todopoderoso Hebreos 12 1 y 2 dice así por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios por el gozo puesto delante por lo que iba a ocurrir por lo que iba a suceder menospreció la cruz esa situación difícil que usted está viviendo ese momento ese proceso complejo que está viviendo señor voy a quitar la mirada de esa situación voy a quitar la mirada de esta complejidad voy a quitar la mirada de esta situación de salud con mi esposo mi esposo mis hijos de trabajo o lo que sea voy a quitar la mirada y voy a poner mi mirada en el señor unos preciosos hermanos de aquí nos llevaron en un tour de Edge así se dice es un edificio que en el piso número 100 por allí tiene una saliente hacia afuera si es saliente hacia afuera no es para dentro entonces usted ve los virios y de ahí para afuera tiene una saliente eso está en Manhattan no sé si usted algún día fue y alrededor es todo de cristal y tú ves toda la ciudad puedes grabar allí toda la ciudad en el piso 100 hacia afuera tú sales y quedas colgando en el aire ahí en el cemento hay un espacio que es de cristal en el cual mucha gente se estira en el suelo de espalda y queda con todo el vacío hacia abajo está hasta el virio todo se ve para abajo hacia un piso y la gente se saca selfies fotografías yo intenté sacarme pero el miedo se apoderó de mis pies y entonces yo caminaba como viejito así pero los muchachos corrían por encima lo pasaba no te rías porque te tampoco se rías pero yo viejito me asusté me asusté pero logré vencer mi temor mi miedo y caminé pero no voy a decir que caminé así no, no caminé así y en el video que me hacen se nota mi cara de asustado pero me puse ahí con Jonathan nos arrodillamos ahí y nos sacamos una fotografía y se ve todo eso es impresionante ver cien pisos del vacío es impresionante hay mucha gente que no se lo saca porque tiene terror de hecho iba gente caminando y se frenaba mi esposa le dije amor tú te puedes sacar una foto y mi amigo no, 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 no estoy ilustrando esto no para mostrarle que fui a eso sino para mostrarles un ejemplo les digo ponte ya no mires hacia abajo mírame mírame yo estaba con la cámara filmándole mírame no mires para abajo mírame a mí y cuando ella me empezó a mirar a mí dejó de mirar para abajo ella pudo cruzar ¿entiendes la ilustración? cuando nosotros ponemos la mirada en las circunstancias nos vamos a aterrorizando nos vamos a asustar nos va a agarrar el temblor el miedo la ansiedad la preocupación el afán pero si ponemos nuestra mirada en Jesús ponemos nuestra mirada en el Señor y el Señor le dice mírame look at me please mírame se disipa el miedo se disipa las tinieblas se disipa la oscuridad se disipa el terror se disipa todo me hago entender hermano querido puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe dejémonos de mirar la circunstancia comencemos a mirar a Dios Padre gracias gracias por permitirnos ministrar tu palabra Señor ahora Padre como te oramos siempre enséñanos a vivir esta palabra puesto los ojos de Jesús autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio el vituperio los escubitajos la maldad las palabras hirientes los improperios los insultos las malas palabras porque Él miró como dice el profeta verá el fruto de su aflicción y se alegrará el fruto es lo que nos importa que el fruto te honra a ti Señor el fruto te glorifique te exalte el fruto magnifique tu nombre el fruto exprese tu bondad y tu generosidad que has tenido para con nosotros Señor yo oro por todos los que están viviendo momentos tristes complejos amargos difíciles por la lista que se ha pedido de oración y por todos los que no siquiera sabemos oramos por todos los que están en los procesos de desarrollo de crecimiento oro para que tú Señor desnudes tu brazo y los guardes y los sostengas con la diestra de tu justicia sostén la vida de nuestro amado pastor de su amada esposa de sus hijos sus nietos los ancianos los diáconos hemos orado en múltiples ocasiones pero hoy una vez más invocamos tu nombre Padre para que se cumpla tu proceso y se cumpla tu propósito y cuando y como le dijo Jesús a Pedro una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos y cuando nuestro pastor entre y venga traiga palabra fresca del cielo para nosotros para traiga una palabra profética para nuestros tiempos gracias Padre te doy la honra la alabanza el honor la exaltación el reconocimiento la ponderación de que tú eres Dios bueno perfecto en todos tus caminos santo tú no te dejas provocar por nuestra maldad y te doy gracias especialmente por hacer caer lluvia mi país porque aún en el juicio te has acordado de la misericordia porque por un momento ha durado tu ira pero tu favor dura toda la vida ahora riega nuestros corazones con tu agua Señor con tu lluvia riega nuestras vidas con tu lluvia Dios llena los corazones sedientos las tierras secas y áridas para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías senda Dios hará donde piensas que no hay Él hará un camino nuevo Él hará brotar el agua en el desierto porque al corazón triste humillado tú no lo desprecias jamás al contrito y humillado jamás tú lo desprecias Señor pero miras de lejos a los soberbios Señor yo quiero esta mañana hacer propia la oración que hizo tu Hijo Jesús y que nos dijo a nosotros aprended de mí que soy manso y humilde de corazón haznos así como tu Hijo mansos y humildes que te sirvamos con gozo con alegría con contentamiento que te sirvamos Señor de la mejor manera que tú nos has enseñado que nuestra vida nuestras fuerzas recursos tiempo estén a tu servicio donde quiera que tú nos necesites Padre gracias te bendecimos este día te honramos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que suba esta ofrenda muy encendida del todo quemado y que se consuma esta ofrenda Señor para ti a ti y solo a ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos Amén y Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima que Dios nos despedimos hasta la próxima a la próxima y nos despedimos a la próxima